hoy cocinamos a fuego lento lentejas con morcilla de arroz los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo la cajita de información no olvides después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte y dale a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas y no te pierdas ningún detalle del vídeo porque te voy a dar consejos maravillosos para que esta receta te quede perfecta vamos a añadir en nuestra olla las lentejas las mías son pardinas y como son de este de esta manera no hace falta ponerle en remojo la ponemos directamente en nuestra olla y luego le vamos añadiendo las verduras el tomate la cebolla el pimiento el ajo que lo hemos pelado y como veis lo hemos puesto entero no hace falta ponerlo en trozos y le añadimos los demás ingredientes la hoja de laurel el pimentón el colorante alimenticio un poquito de sal y una pastilla de caldo la verdura yo la suele echar entera porque luego me gusta batirla ya lo vais a ver después para que le dé sabor y textura a nuestro plato le ponemos la morcilla entera tal cual porque si la cortáis en trozos lo que puede pasar es que se devorone la morcilla y no encontré el morcilla sin que mejor la morcilla entera y luego cuando ya esté hecha la lenteja pues entonces ya cortamos la morcilla en rodajita una vez que tengamos todos los ingredientes ingredientes vamos a añadirle el agua como veis justo justo que se cubra la lenteja y nada más una vez que lo tengamos todo lo mezclamos lo tapamos ponemos a temperatura baja y siete horas después este es el resultado unas deliciosas lentejas que ya están super hechas maravilloso con un sabor que le da la morcilla de arroz que es increíble pues ahora y mirar la lenteja que se quedan enteras como no la movemos para nada nada de pellejito ni nada de nada ahora lo que tenemos que sacar es eso con cuidado nuestra morcilla y ya la podemos trocear vamos a sacar también las verduras que hemos dejado enteras el tomate la cebolla el pimiento verde y los agitos lo sacamos todo y todo esto como yo he dicho lo que vamos a hacer es coger y triturar lo todo muy pero que muy bien ah 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 mirar como yo he dicho antes cuando lo tengamos todo listo ya hemos sacado todo el tomate el pimiento la cebolla y el ajo con una batidora lo batimos muy pero que muy bien esto lo que va a hacer es que le va a dar sabor a nuestra lenteja y le va a dar textura se va a poner más cremosa y van a estar muchísimo más rica cuando lo tengamos bien triturado se lo volvemos añadir mezclamos todo muy pero que muy bien probamos de sal por si le hace falta una poquita de sal y ya tenemos nuestra lenteja lista ya lo único que queda es emplatar nuestras lentejas ponerle las rodajitas de en nuestra morcilla de arroz que le ha dado un sabor ya os digo increíble y a disfrutar eso sí acompáñalo de un riquísimo pan si puede ser de este tipo pan de pueblo muchísimo mejor que están buenísima aquí tienes todos los ingredientes que vas a necesitar para hacer esta deliciosa receta aquí tienes más receta que estoy segura que te va a encantar pincha en la foto y te llevará directamente la receta y si quieres ver todos mis postres aquí te dejo mi canal postre fácil y rápido pincha en la foto y te llevará directamente al canal